... ...hombre yo creo que ahora en el flamenco para los jóvenes sobre todo hay más oportunidades que nunca... ...también es verdad que quizás sea el momento más difícil para la música porque... ...aunque la música ahora mismo esté en primera plana y es algo que interesa prácticamente a toda la sociedad... ...realmente el momento económico y sobre todo el momento comercial pues quizás no es el mejor ¿no?... ...pero esto no quiere decir que no se pueda trabajar ni se puedan hacer proyectos buenos ¿no?... ...yo animo a la juventud a que si se quieren introducir en el mundo del flamenco de manera profesional... ...lo hagan porque es un mundo muy bonito y yo creo que les va a reportar muchísima alegría... ...y donde van a descubrir sensaciones y cosas que nunca antes habían experimentado. Hombre yo creo que a los jóvenes que hoy día sienten el flamenco como algo lejano... ...queda de parte de los profesionales primero, de los medios de comunicación y de las estancias políticas... ...el acercárselo ¿no?... ...yo creo que los jóvenes no pueden sentir bajo ningún concepto que el flamenco... ...que es una música que trata de cómo sus antepasados han vivido y en definitiva de dónde viene él ¿no?... ...pues que lo sientan como algo muy lejano ¿no?... ...o sea yo creo que es un tremendo error de la sociedad, en este caso la andaluza... ...el dejar de la mano esa información que se debe dar a los jóvenes... ...y de ninguna manera un joven debería sentir más cerca a los Beatles con todo mi respeto que el flamenco ¿no?... ...creo que como te digo es una labor un poco de todos ¿no?... ...y entre todos tenemos que hacer posible que niños de 15, 16 años que comienzan a tener un poco claro... ...en lo que a la música se refiere y a la vida, lo que realmente les gusta y lo que realmente disfrutan... ...pues tenemos que darle todas las posibilidades para que puedan acceder al mundo del flamenco ¿no?... ...que no lo vean como algo extraño ni lo vean como algo que no tiene futuro ¿no?... ...yo creo que al contrario, que hoy día el flamenco tiene futuro... ...que el flamenco es una música que tiene una proyección en todos los países ¿no?... ...y en todo el mundo que es muy importante y por supuesto tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano... ...para que los jóvenes se puedan acercar a ellos.